De que te quejas, de que te lamentas, el que puede, puede comadrita, el que no, te aplauda, te lo recuerda Marisol Cabero y los cheleros del escenario. Dicen que yo, soy una borracha, dicen que yo, yo soy perro, dicen que yo, soy una borracha, dicen que yo, yo soy perdida, si soy borracha o soy perdida, a quien le importa la vida que lleve, si soy borracha o soy perdida, a quien le importa la vida que lleve. Dicen que yo, soy una borracha, dicen que yo, soy una perdida, si yo tomo compadre, es con mi plata y con mi cuerpo, hago lo que quiero, lo que me da la gana. Dicen que yo, soy una borracha, dicen que yo, yo soy perro, dicen que yo, yo soy perro, Si soy borracha o soy perdida, a quien le importa la vida que lleve, si soy borracha o soy perdida, a quien le importa la vida que lleve. Si soy borracha o soy perdida, así borracha o soy perdida, así borrachita me quedaré. Si estoy borracha o soy perdida, así borrachita me quedaré. ¿Qué te importa mi vida? ¿Qué te importa lo que yo haga? El único que me puede juzgar es el de arriba ¡Y nos vamos al Valle del Mantegro! La incontrastable Huancayo ¡Oye José Pimera! ¡Vamos Marisol, vamos Marisol! Pide, pide como Pincomaino Sácate por Cajas como Cajacino Chupa como Chupaquino ¡Y seca como Sicaíno! ¡Nos vamos a Concepción, Jauja, la bella Tarma! ¡Judín, Carhuamayo, Cerro de Vasco! ¡Marisol!